bueno aquí seguimos en haciendo pupusas, las pupusas de arroz, estas son pupusitas de arroz por eso se ve un poquito más blanquita, no le pusimos frijolito y pues la harina de arroz te saben que es más blanquita, así que aquí está Wendy preparando, no le puede faltar el repollito la salsa y ya se va a terminar, aquí está la harina de arroz, ve eso bro, ya bien te salen unas para unas tortillas pa, ahí como van a quedar las tortillas de arroz de quien ya pa, de mi mamá, tengo que agarrar, tengo que agarrar otra, aquí está el cumpleañero, esta niña de acá, ahora pues ya más tarde van a bailar el balba van a bailar el vals porque él está cumpliendo 15 años, tiene que poner el vestido para que le podamos hacer los chambelanes, ya van a venir ahí está su regalo, la pupusita, y ahorita vamos a elegir algo aquí para que pueda ver el cumpleañero Eduardo, traeme un plato, David, para la Maribel bueno, David, un 15 años para ti ¿están buenas? ni la he probado porque está bien caliente ¿están calientes? aquí está Verónica a comer pupusita para con Adrián, ¿no es Verónica? sí, que rita la pupusita, mano oye, ¿de quién es el cumpleaños ahora? de la nena ¿de David? ajá ¿cuándo estás cumpliendo? sí ¿qué le vas a decir? feliz cumpleaños ¿y vos qué le vas a decir? feliz cumpleaños aquí en la señora ¿qué haces? y está con Sodita y Pupusita celebrando, así celebramos a los salvadoreños, fíjense la morenaja morenaja, hijo de puta, ahora el repollo tiene ya así celebramos en El Salvador los 15 años de David la fe vuelta, la cagué ya te lo comés fuera ahí el cumpleaños ya te lo comés soltalo, hija sí, la cueva no ahorita van a abrir el gran pastelote a la quinceañera, digo, el cumpleañero este día que es David ay, Dios mío, van a soltar un pastel, puede no hay pastel y ahí nos morimos de comer pastel y nunca lo sueltas apurátenme apurátenme el primer muerto llegó ya fallado el primer muerto de no comer pastel uy, me asusta sí igual más apurátenme no, bro yo misma lo estoy viendo apuráte saltala, rápida no la puedes saltar no la puedes saltar no la escucho no la escucho ay, Nati ay, ay está ahí está ahí bien verdecita le cayó el vestido tiene que ser verde entonces ¿qué es el plato? ¿cuántos platos son? ¿7? ¿7? ¿7 platos? ¿no tienes 7 platos? es que bonita yo voy a querer como de galletas el de galletas el que tiene galletas yo también voy a ver como dice aquí dice como dice aquí miércoles no, parece miler sí, verá felicidades ah, felicidades David ahí dice felicidades David dice ahí ¿y por qué tan grande es el pastel? porque es de los más caros perdí ¡qué grande! el cuchillo ¿qué tal? este es serio Marí y aquí está el este es peor que él que le va a celebrar los cumpleaños yo traigo los 7 yo le vamos a partir el pastel a tu hijo de las 15 15 15 añitas 15 añitas 15 añitas va a cumplir a ella mira a ella ay, mira que rey mira, feliz cumpleaños David no, le da la cuarta de... felicidades David feliz cumpleaños Vicky yeah ahí está David felicidades felicidades cántale, cántale felicidades 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 oh David ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos parte! ¡Ya queremos parte! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora tienes que hacer una crunk y lo haces en 8 metros ciencias. Como haces? Primero va a hacer así para acá, una raya recta, recta, ajá, hoy a la mitad, la otra mitad, otra recta. ¿Y las velas? Ahí así, eso, hoy en diagonal, hoy en diagonal, así, ahí así, el otro lado también, el otro lado. ¡No te tocas el lano! Ahí así, ahí así, ahí así, ahí así. Al David le va a tocar una de esas piezas grandes, una grandota le va a tocar a él. Yo quiero el de galletas. Pon ahí, pon ahí, ahí, ahí. Yo quiero ese. Voy a dejar de ahí. Voy a, ahora vamos a ustedes. El mío de galletas, el mío de galletas es de ese. El mío de galletas. Ahora a ustedes les va a tocar el síbe. Yo quiero el de galletas. Es que mucho pastel también es malo. Yo quiero el de galletas. Para el azúcar en la sangre. Yo quiero el de galletas. ¿Puedes largar de aquí? Ahí va la Daniela. Ahí, ahí se le va a dar de galleta. La negra. ¿Qué? No, ahí no. Pero ahí, chalada, Daniela, nos la dieron de galleta. ¿Qué galleta? ¿Qué galleta? ¿Qué galleta de galleta? Mira, a ver. No, mira, a ver. No, mira, a ver. ¡Vaya, a ver! ¿Vaya, a ver! ¡Vaya, 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 a ver! ¡Felicidades, David! ¡Vaya, a ver! 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 ¡Pendi! ¡Pendi! ¿Y tu prato? ¡Pendi! ¿No querías pediste galletas? ¿Qué más falta vos? ¡Sí! ¿Qué te falta? ¡No! ¡No! He experimentado de amor Ese es mi novio ¡Ah mi amor! Y después me lo das a mi ¡A mi demás! Hijo ¡Ah mi Dios! ¡A lo voy a ver! ¡Gracias!